En las puertas de un fin de semana nuevamente, mañana Orsay nos trae un nuevo episodio para no perderse por las pantallas del SNT a las 21 horas. Se pretende edificar un hipermercado y su construcción se hará en el actual club del citado barrio. La conmoción generalizada de los ciudadanos del lugar fomentó disputas con los que están a favor de la idea de que el mencionado hipermercado se instale en el barrio San Jerónimo. Me parece a mí que es una gran idea homenajear a tan distinguido grupo de vecinos y a la vez atraer un poco más de progreso a tan sacrificado barrio que tanto y tanto le otorgó a nuestro municipio. Por favor, prepárense porque de aquí a poco salir de compras en Asunción va a ser una experiencia de primer modo. Increíblemente, cada vez está más cerca la posibilidad de que el club desaparezca y se convierta en un hipermercado y eso va a alterar a más de uno. ¡Luca! ¡Luca! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te pasa? ¿Qué pasa? Tranquil, Rápida. Hola, María Paz. Tenemos un código amapola. Permete un ataque de pánico. Pero la familia y el barrio no se van a quedar con los brazos cruzados. No importa que haya que disfrazarse y actuar papeles desafiantes. Acá dice que se llaman Calil y Atul. Ah, bueno. Hacer de árabe no es tan difícil. El tema es conseguir la ropa. Disculpen si me duermo. Acá es de madrugada. Pero como sabemos, el que madruga, más petróleo encuentras. Salam Aleikum, Jeque. Y gracias por estar aquí. Yo asumo que está interesado en formar parte de este selecto grupo de empresarios y acompañar este emprendimiento. Por supuesto, Don Cortitos. Alcorta. Don Alcorta. Imperdible. Definitivamente Orsay la serie está cada vez mejor. Y vos, no te podés perder el siguiente episodio este sábado a las 21 horas. Risas aseguradas para toda la familia.